Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a aprender una muñeira una muñeira que nos puede servir para empezar a meter otras voces me vais a entender bien enseguida pero antes, a freisa, un resumen de lo que es a freisa de pontareas es muñeira de buzos verdes más muñeira de chao igual a freisa de pontareas tiene en la primera parte muchas características de buzos verdes se parece muchísimo y la segunda parte comienza como la primera de muñeira de chao por eso es la suga y la segunda parte comienza como la primera de muñeira de chao ¿Por qué digo que puede servir para introducir o empezar a introducir segundas voces aunque no sea realmente una segunda voz? la mayoría de los gaiteiros de las canciones que vamos aprendiendo hasta un cierto momento normalmente la voz de arriba y la voz de abajo coinciden al 100% en el dibujo y en este caso en la freisa de pontareas no coinciden al dibujo la voz de abajo hace notas graves la de arriba hace notas agudas y esas distancias que también ocurren en otras canciones como San Roque, Folia de la Andrea Muñeira Mariñana creo que también y alguna otra Villascón y alguna otra que irán surgiendo y si empezamos a buscar un montón nos sirven ese tipo de canciones que nos pueden hacer el previo a tocar por ejemplo piezas como J para Sotelinio u otras que llevan otras voces secundarias como también lo lleva Paso Doble de Sobrado dos Monses que en la segunda parte también se le hace una tercera voz Danza de las Burgas bueno, pues puede ser previo a tocar esas canciones y jugar un poquito con el sonido para que el oído nuestro, si no está hecho, se haga si lo tenemos hecho es una canción preciosa para disfrutarla vamos a aprenderla hacemos lo mismo que la otra voz ponemos metrónomo directamente pero en este caso en vez de hacer notas graves va a ir al Do agudo que la otra voz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!